Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Este es un video colaborativo con mi amiguita Carolina Akirre. Muchísimas gracias amiga por haber aceptado hacer este colaborativo. Y en la descripción del video les dejaré el link para que pasen a ver su video, que es tan hermosas esas uñas que ella hizo. Eres muy talentosa amiguita. Muchísimas gracias. Este día les traigo esta opción para aquellas personitas que no se quieren poner uñas acrílicas, o quieren dejar descansar sus uñitas unos días. Esta es una muy buena opción para eso. Primero que nada vamos a retirar la cutícula de nuestras uñas. Tenemos que ser muy cuidadosas y retirar perfectamente para que nuestra Jamberry no se vaya a desprender. Posteriormente, ahí vemos, estoy retirando el brillo natural de la uña. Esto es con una limita 180-180, igual puede ser con un buffer. Depende de ustedes y de su pH, si son de piel grasa, van a tener que retirar con una limita 180. Si no, no es necesario. Como ven, estoy ahí limando, retirando el brillo y dándole la formita que quería mi cliente en ese momento a la uña. Posteriormente, voy a estar limpiando nuestras uñitas perfectamente con una solución de acetona con alcohol. Estamos retirando bien el polvo, completamente tenemos que retirar para que no se nos vaya a desprender nuestra Jamberry y tenga la durabilidad que el producto promete. Como ahí vemos, ya dejé que se secara el producto. Y lo que voy a hacer, ahí yo ya tenía escogidas las envolturas que iba a utilizar. Entonces, bueno, desprendo mi envoltura con ayuda de un palito, un empujador de cutícula o puede ser un palito de naranjo. Caliento con mi mini calentador unos 6 segundos aproximadamente. Y aplico en, bueno, muy, muy, muy cerquita de mi cutícula. Entonces, vuelvo a calentar, presiono por el centro, volvemos a calentar y con ayuda de mi empujador de cutícula voy presionando las orillas. Recuerden que las Jamberries se adhieren con calor y presión. Esto es muy, muy importante para que no nos vaya a quedar algún borde y para que la adherencia de nuestro producto sea excelente. Ahí como vieron, apliqué una Jamberry metálica. Ahorita estoy poniendo una determinado glitter. Y es lo mismo. Calentamos. Aplicamos sobre la uña. Volvemos a presionar. Y así consecutivamente hasta que vayamos adheriendo completamente nuestro producto. Les quise dejar aquí la aplicación de todas las Jamberries porque cada una es un efecto diferente. Entonces, este, para que ustedes vieran y se dieran cuenta lo fácil que es aplicar este producto porque realmente es facilísimo. Les quiero platicar un poco de lo que es Jamberry. Bueno, Jamberry es una empresa que se encarga del cuidado de las uñas y de las manos. Entonces, este, esta es una opción de envolturas de vinilo. No son tóxicas. No emiten ningún olor. Y son perfectas desde una niña de dos años, un año, hasta una viejita de 150 años. Que ojalá y viviéramos tanto tiempo, ¿verdad? Pero, eh, es una muy buena opción para esas personas que no tienen tiempo de ir al salón. Porque lo puedes hacer tú misma. No necesitas, este, ser la expertaza en uñas o en aplicación de uñas. Como ustedes están viendo, se puede hacer en 15 minutos. Y si no tienes tiempo de ir a hacerte unas bonitas uñas o algo parecido, tenemos esta opción. Este, contamos con más de 300 diseños y están súper, súper padres. Yo creo que alguno, por lo menos, combinaría o quedaría con la personalidad que tenemos cada una, ¿verdad? Este, ahí como ven, estoy aplicando una floral porque, pues, el tema son uñas de primavera, ¿no? Entonces, estoy usando unos colores un poquito llamativos. Este, no dejando de lado este, este bonito tema de las flores. Que, pues, es el, lo que representa nuestra hermosa estación la primavera, ¿verdad? Entonces, ahí ya terminé de aplicar. Recuerden, calor, presión, calor, presión. Y ya nada más, posteriormente, voy a limar el, voy a cortar primero, perdón, el, ah, perdón, perdón. Ese es muy importante, es el efecto espejo. Miren qué bonita, este, envoltura. Calentamos primero, aplicamos, sellamos por el centro. Perfectamente, esta, este, es una envoltura hermosa, hermosa. Sellemos por el centro, bien, bien adherimos a nuestra uña. Y, volvemos a calentar. Y volvemos a adherir completamente para que no nos vaya a quedar ningún pliegue, ningún bordecito extra. Ni nada por el estilo. Estas se ven preciosas, este, este efecto. Bueno, a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Ahí estoy, este, asegurándome que no tenga ningún borde. Sellando perfectamente, este, mis puntas. Pongo un poquito más de calor. Sello perfectamente para que no se nos vaya a desprender. Y lo que voy a hacer posteriormente, solamente va a ser recortar los excesos. Y voy a estar limando con mi lima en 90 grados hacia un solo lado para que no se me vaya a botar mi diseño. Ahorita lo van a ir checando. Si alguno de ustedes quisiera adquirir este producto, en la parte de abajito, en la descripción del video, les voy a dejar el link a la página. En donde pueden conseguir este, este producto y les llega a la puerta de su casa. Sin ningún problema, a cualquier país que ustedes quieran, este, tenemos envíos, ¿vale? Entonces, ahí estoy aplicando un finish gel. El que ustedes prefieran de la marca que ustedes elijan. Está muy bien. Estas, este, envolturas también se pueden aplicar sobre acrílico o gelish. Y la duración es la misma que la de tus uñas. No se te va a botar ni nada por el estilo. Este, entonces ahí estoy poniendo el finish gel. Y voy a meter a curar a la lámpara por, este, 90 segundos. Y listo. Solamente voy a echar, este, un poquito de crema en la mano de mi swing. En las manitas de mi clienta, perdón. Y listo, van a estar listas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos todos los lunes con video nuevo.